Sabemos que hay mucha variedad de mascotas. Las personas tienen gustos muy diferentes. En la historia que vamos a analizar hoy, veremos algo maravilloso. La protagonista es Kira, la loba. Resulta que Kira fue abandonada a los tres días de nacida, y para ella era muy difícil sobrevivir sola. Pero la fortuna estaba del lado de esta loba, y Alida apareció para rescatarla. Esta mujer decidió llevarla a casa para cuidarla. La crió y la entrenó, como si fuera un perro. Ella quería que viviera su vida feliz en este mundo. Se conoce que los lobos son salvajes prácticamente desde que nacen. No tienen antecedentes de domesticación. Por ende, Kira fue extremadamente muy difícil de domesticar. Kira necesitaba mucha ayuda. Se reunió con niños, adultos y varios animales. Buscando la manera de que socializara. Ahora, después de un gran trabajo, Kira está domesticada, y no le haría daño a nadie. La mujer comentó lo siguiente. La mamá de Kira solía vivir con una familia, pero no lograron cuidarla, y terminó en una guardería, por lo que ya no confiaba en la gente. Es así como Kira nació en la misma guardería. Si la liberan en la naturaleza, existe una alta probabilidad de que pierda la vida, ya que nadie le enseñó a cazar. La madre de Kira abandonó a sus bebés cuando tenían tres días y en la guardería, por lo que fueron alimentados a mano. Me la llevé tan pronto como Kira se hizo más fuerte, y también la alimenté, primero con leche. La saqué de la guardería cuando tenía 28 días. Ella es inteligente, pero muy terca. Al tomar decisiones, ella se enfoca en sí misma, no en mí. Desde el inicio, comencé el proceso de su socialización. Vio una gran cantidad de perros, personas y niños. Caminamos en diferentes lugares para que ella pudiera estudiar diferentes olores y escuchar nuevos sonidos. Los lobos tienen una neofobia innata, un miedo a todo lo nuevo. Este es un proceso muy difícil, largo y tedioso, pero es necesario para que Kira pueda vivir conmigo en un entorno urbano y sentirse cómoda. La crianza también tuvo sus problemas, pero con la edad, todo desaparece y el trabajo da sus frutos. Kira tiene una psiqui estable y apacible. No reacciona a la agresión de otros perros y no provoca conflictos. Trata a los niños con mucho cuidado, y si el niño tiene miedo, no se le acerca. En la calle, la gente generalmente reacciona con curiosidad. Pide ser fotografiada. Pregunta si es peligroso vivir con un lobo. Y especialmente cuando hay un niño en casa, ya que tengo un niño de 7 años. En la vida real, la gente reacciona con bastante normalidad, porque Kira es muy amigable y no infunde miedo a la gente. Pero en internet, la gente está enojada y es estúpida. Escribe cosas diferentes. Especialmente después de una serie de informes sobre nosotros. Hubo muchos informes de que estaba actuando de manera muy estúpida, ya que tenía un animal depredador en casa. Todo esto nos lo contó su dueña. Pero haciendo un lado a esas personas que no apoyan a la causa, agradecemos la labor de esta mujer por haber salvado a Kira. Esperemos que siempre se mantenga tranquila y feliz. Ya han pasado 7 años y todo parece normal. Nada de qué preocuparse. Pero sí, por qué alegrarse. ¿Qué te parece esta historia? Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. Gracias. 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 Gracias.